Esta es la hora de la tarde La menor hora de salir Voy a limpiar el camión Hecho para acá Hecho ácido Hecho ácido para que se coma el cemento Y lo deje limpio Ese ácido Eso lo tiro encima Para que se coma el cemento Lo deje limpio y reduciente Ha habido tres pavitos allí Un par de pavitos Porque este tronco con el polvo de cemento Y todo ese revuelo que uno trabaja Si uno lo deja así Se va ensuciando poco a poco Y cuando viene a ver de blanco se pone negro Esto es como cloro Cloro para el tronco Para que quede limpio y reluciente Yo le echo ahí un trompo Para que dé vuelta y se lo vaya comiendo La goma porque la goma coge un polvo de árbol El cemento Y allá adentro Y allá adentro Yo lo que hago para que el cemento También el ácido se coma eso Lo deje limpio Siempre mirando para atrás Porque A veces hay un poco de ruido por ahí Aquí está el delante Todo limpio Y allá adentro Y allá adentro Gracias por ver el video.